En esos días en que andas que no te calienta ni el sol, que son tus cinco minutitos de no quiero ver a nadie, que estás, no sé, triste, decepcionado, frustrado, enojado, ¿cómo es tu actitud hacia los demás? ¿Cómo reaccionas cuando te buscan y tú estás indispuesto? Muchos somos de los que no buscan quién nos la hizo, sino quién nos la pague, y nos andamos desquitando con quien no tiene nada de culpa. Pero, ¿Jesús cómo era en esos casos? Cuando Jesús también traía sus malos momentos, que por supuesto que los tenía, ¿él cómo reaccionaba cuando los demás llegaban inoportunamente? Pues la respuesta nos lo da el Evangelio de hoy, que nos notifica que después de la muerte del Bautista, cuando Jesús se enteró de la muerte de Juan el Bautista, se embarcó para irse a buscar un lugar solitario. ¿Cómo creen que le cayó al Señor la muerte del Bautista? Siendo pariente suyo, siendo un personaje a quien él profesaba tanto aprecio y admiración, saber que había muerto de esa manera. ¿Cómo creen que le cayó al Señor? Pues como baldazo de agua fría. Por supuesto que él en ese momento andaba triste, andaba indignado. Una mezcla de sentimientos que, por supuesto, al Señor lo traían de muy mal humor, de una tristeza que se siente, que cala. Y pues, claro, él se puso en modo de, ahorita no me hablen, por favor. Voy a buscar un lugar solitario. Él quería irse, pensar, tristear un rato por la muerte de su querido hermano Juan. Pero, ¿qué es lo que sucede? Inmediatamente la gente se entera de que va a irse a un lugar solitario. ¡Vamos tras él! Y una multitud, pero multitud, ahí van detrás de él. En el único ratito que el Señor pedía para sí mismo, un ratito de decir, por favor, denme mi espacio cinco minutitos, ahí va la multitud detrás de él, para pedirle curaciones, para escucharlo, para infinidad de cosas. ¿Y qué nos cuenta el Evangelio? ¿De cómo reaccionó el Señor? ¡Ya les dije que no me estén buscando ahorita! ¡Ahorita no estoy para nadie! ¡Déjenme solo! ¡Déjenme en paz! No. Él trae una gran pena, pero puede ver los rostros de la multitud, que ellos también traen sus propias penas. Que ellos no tienen idea de lo que Jesús está pasando, pero ellos saben que tienen enfermedades, que tienen necesidad de esperanza, de una palabra de aliento. Ellos vienen con hambre y el Señor no puede permanecer indiferente ante el sufrimiento de los demás, aunque Él traiga sus broncas muy adentro. De modo que Él los mira, de modo que Él los mira, se compadece y dice, bueno, creo que voy a desahogar más mi tristeza, ayudando a otros a aliviar la suya, que yo enfrascándome en mi mundito, queriendo que nadie me hable. Y ahí tenemos al Señor, curó a los enfermos, le predicó a la multitud, y todavía cuando llegan a plantearle la situación de que la gente ya tiene hambre, en vez de decirle, ay, todavía quieren que les dé de comer, están locos. Todavía dice, denles ustedes de comer. Solucionar algo que parecía imposible en ese momento, ah, pues hasta de eso, aprovechó para hacer un milagro, ayudado de la generosidad de los demás. Y bien, tú te ves reflejado en esto, cómo desahogas esas penas, poniéndote sangrón, agresivo con los demás. Oye, los demás qué culpa tienen. A veces le acaba pagando aquel que sí cuentas con él, cuando el que te hizo enojar fue otro, otro que ni en el mundo te hace, que no te debes para nada. Ah, y te andas desquitando, andas recalando con quien sí te debes, con quien sí está incondicionalmente contigo. ¿Por qué? Y luego todavía tan gacho eres, que le haces sentir, que la bronca es con él. Ve tu actitud tan ríspida, tan cortante, llegas hablándole feo, y el otro piensa, bueno, ¿qué te hice? ¿Por qué estás así? ¿Ahora qué hice mal? Y esas ideas lo atormentan al pobre cuando no tiene nada que ver. Bueno, uno, uno tiene que ser comprensivo con quien te trata así, porque bueno, piensa de principio, a lo mejor no la trae conmigo, no la trae conmigo, ha de traer sus broncas aparte, conmigo nada más está recalando, no es conmigo la cosa, si yo no le hice nada, no tiene por qué traerla conmigo. Oye, pero tú ser consciente de eso y no hacérselo saber, no tener el valor cívico de decirle, mira, por favor, estoy triste, estoy en un mal momento, perdona, pero, pero ahorita, ahorita no puedo. bueno, bueno, ya sería una actitud un poco más cívica, ya el otro trataría de comprender que te aseguro que ese a quien sí le importas, de menos te preguntaría qué tienes, por qué le importas, y luego todavía te molestas por qué te pregunta. Pero bien, sí tenemos derecho y necesidad de un espacio donde podamos estar a solas, donde podamos asimilar nuestra pena, pero te aseguro que en vez de recalar con los demás, si en vez de eso compartiéramos las penas y las tristezas de los demás y nos diéramos cuenta de que hay otros mucho más amolados que nosotros, en lugar de estarnos lamiendo nuestras propias heridas, autocompadeciendo, creo que nos haríamos más solidarios y más resistentes ante las penas. Hoy aprendamos este nuevo aspecto de la caridad que Jesús nos enseña. Cuando andes en tu mal rato, mejor, en vez de pedir comprensión de todo mundo, en vez de que todo mundo tenga que entender que por eso a todos los maltratas porque tú andas enojado o andas triste y por eso ni modo, todos tienen que aguantarse. Si en vez de eso tuvieras empatía con los demás que también traen sus propias broncas, creo que tú, pena, se asimilaría mejor y saldrías adelante mucho más pronto. No hay cosa que no podamos aprenderle a Jesús, hoy apréndele eso. Jesús tenía sus malos ratos también, pero sabía muy bien manejarlos y la carencia de amor solucionarla dando amor. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.